... Seguimos con las notas, Infoías TV. Ahora estamos en el Rotary justamente con Martín Rec e integrantes de Interac que nos van a dar novedades que hay. Primero hablamos con Martín de las novedades que tenemos ahora. Martín, ¿de qué se trata esto que estamos acá con los chicos de Interac? Bueno, nosotros por un lado Rotary que hoy estamos alargando la rifa el bono de colaboración Cacho Fernández que es para la Feria Espectáculo sorteo final. Este año consta de 5 cuotas de 200 pesos el premio es de 100.000 pesos y todos los meses se va a rifar una TV 42 pulgadas full. Y para las instituciones que participen tienen 200 pesos por número cada institución que venda un número y participa por un premio de 30.000 pesos los que superen los 30 números. Eso se ha hecho en los últimos años y da resultados y es otra forma de ayudar a las instituciones de Valera sin un compromiso, sin nada, simplemente vendiendo el número que muchos de ellos compran el número y ya lo compran para su institución en definitiva. Esto quiere decir que ahora empezamos un poco más temprano, ¿verdad? Sí, este año largamos con más tiempo y agregamos una cuota más para que no sea tan pesado para la gente el número y más premios, ¿no? O sea, son 4 televisores más el premio final de 100.000 pesos. Bueno, aclarame quiénes van a tener para ya la nota, tener la idea. Y bueno, instituciones, ya varios nos han pedido, la Liga de Fútbol, el Babi Fútbol, el Crucentenario, después también la UTU, y bueno, después estamos esperando acá que van a venir más instituciones, pienso que unas cuantas más se van a sumar. La cooperativa de viviendas también tiene. Bueno, ya que estamos justamente, vamos a hablar con Sofía, que es la integrante de Interac, ¿cómo vienen las actividades de ustedes? ¿Puede ser que estén por viajar o algo de eso? Sí, este fin de semana tenemos un viaje a Maldonado. Es la conferencia distrital, el cambio de mando de los representantes. Y mañana vamos a ir al hogar de ancianos, que es el Día del Abuelo. Qué interesante eso. ¿Qué van a hacer con los abuelos? A ver, contanos un poquito, a ver, la gente ya a partir de esta noche en un ratito y ya va a saber qué van a hacer ustedes con los abuelos, van a pasar con ellos, van a jugar, van a acompañarlos, ¿qué van a hacer? Sí, vamos a pasar con ellos, no sé si se hará algún juego de mesa, y le vamos a llegar un regalo para todos, para cada uno de ellos. También para cada uno, ¿no? ¿Cuántos son ustedes así que se reúnen normalmente para hacer esos trabajos en total? 22. 22. ¿Y qué pasa en esos viajes, en esos grupos? ¿Se aprende con otros grupos de otros lugares a trabajar en equipo cuando van a esas charlas que hacen, cómo es el próximo viaje de ahora? Claro, cada uno cuenta más o menos cómo va su club. Hay reuniones de presidentes, secretarios, tesoreros. En la asamblea hay reuniones de novicios también, les enseñan los que interacten y todo eso. Y está, después de noche tenemos una cena formal, que ahí se realiza el cambio de mando y luego un baile ahí. Ajá. ¿Y a ustedes les toca recibirlo después, ya tenés esa idea? ¿Algún día que ellos digan, vamos a ir a esta zona de La Valleja o de la zona este, les toca hacer lo mismo, les sirve aprender cómo funciona allá? ¿Como de realizar el evento acá? Claro. Nosotros nunca nos postulamos porque ahora son dos, se juntaron los dos distritos y son muchas personas y no hay un lugar como para hacerlo todo junto. Porque generalmente es en una escuela con muchos salones y acá no da... Muy bien, bueno, mucha suerte en ese viaje. Y bueno, y a pasarla muy bien con los abuelitos en el hogar de ancianos ahí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Quédate por ahí que despedimos por acá, Martín. Bueno, muchas gracias. Ajúl, el club, ¿no? Trabajando. Sí, sí. A todo. Estamos trabajando bien, como siempre toda la familia Rotaria, Rotary, Mother, después tenemos Interac, que son ellos, como hice, 22. Este es la Semillero. Ahí va, entre 12 y 17 años y tenés entre 18 y 30 Rotarac también, que también está trabajando muy bien y bueno, somos en total unas 60 personas que estamos involucradas. Mejoró. Sí, sí, sí. Hay más material humano. Hemos venido creciendo y los jóvenes, sobre todo, que trabajan muy bien. Te llevan empujando ahí. Sí, sí, sí. Hay que andar siempre cuidado. Vamos quedando atrás. Vamos quedando atrás. Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, gracias a ustedes. Chao, chao. Fernando, cerramos por acá esta nota interesante con la gente de Rotary Club. Gracias. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina